pum pum le pegamos pum pum aguanta mucho pum pum le pegué un crítico qué tal gente cómo está todo por ahí espero que estén muy bien yo soy igual si bienvenidos al canal este es un vídeo un poquito muy diferente a lo habitual yo casi siempre estuvo de póker mmo y otros cuantos vídeos random de otro tipo de juego pero esta ocasión vamos a probar un juego es en la besta cerrada del póker por el lujo story eso seguramente ya lo han oído por algunos ciertos youtubers del mismo porque me veo que la profesional como guarerito y realmente va a pintar demasiado bueno este tipo de juego estuve viendo un poquito de rato y creo que puedo hacerle una una crítica bastante buena o una introducción para todos ustedes para si acaso les interesaría este tipo de juego de pokemon competitivo va a ser un juego demasiado bueno en mi opinión y vamos a ver qué ofrece por lo general la base que me ofrece aquí es lo que es la pokemon let's go pikachu y let's go eevee de momento este juego solamente está pensado para android y iphone yo lo estoy jugando desde la pc porque estoy usando la pk y lastimosamente no puedo facilitarle la pk a nadie hasta que ellos mismos los administradores de este juego lancen la beta por el modo abierto ahora mismo estoy probando una beta cerrada sólo se la dan a las personas como youtubers cosas así que puedan tratar de promocionar un poquito más el juego y dar un poquito de caña para la gente que se motive y le interesen puede dar un pequeño tour sobre lo que a mí me pareció la primera impresión de este juego de momento como es para android aún no han implementado lo que son los controles que yo puedo modificar si yo quiero usar un control dentro de mi celular para poder moverme un poquito más fácil no voy a poder hacerlo así ya que estoy desde la computadora o tendréis que moverme usado la flecha y el aire como respectivamente muestra esta es la primera zona este juego trata de las tres principales regiones de las tres primeras regiones del juego que son cantos yotó y hoy para empezar con esas tres yo me imagino que puedan puede hacer que un futuro implementen más pero yo lo dudo mucho de momento van a hacer con esas tres regiones como su nombre dice lujo story de lugia hijo de dejó eso básicamente va a ser la temática principal de este juego como podrá ver esto bajando de la primera casa está interesante aunque no sé por qué empezó con la música del pueblo la banda no debía de ser así pero no importa así es como se ve el juego desde la primera perspectiva y unos cuatro jugadores que lo están probando desde ya apareció con el símbolo de gm y es porque tengo permiso de poder probarlo encontrar solo de ustedes podemos ver el juego de diferentes modos de momento por ejemplo este es el modo número uno por el modelo desde arriba un poquito interesante todo depende para para los gustos de los jugadores el modo número 2 del que trae bien al principio el modo número 3 interesante también se ve de mucho más arriba y el modo número 4 es el que se ve muchísimo más arriba abajo mucho más terreno y es bastante interesante de ver todos los detalles que le han puesto y el trabajo y esfuerzo que le está poniendo este juego cosas que le van a ir implementando para que sea mucho mejor y se pueda lanzar como una vista abierta algún día en el momento no está anunciado cuando se va a hacer eso si tengo noticias de una fecha exacta lo voy a dejar saber los comentarios iniciamos vemos que podemos directamente podríamos ir lo que ha llegado a iniciar vamos al laboratorio vamos con el profesor yo lo va a hacer más porque me gusta más la vista de cerca se apreció más todo detalle en este momento ya había cogido la primera porque aunque es volvasol volvasol es mejor para iniciar el canto porque se la vea todos los primeros gimnasios fácilmente y no tiene que coger mucha lucha obviamente tanto de esta fecita podemos activar el chat y no recuerden que como está esta flechita y estos botones para celulares tanto para iphone como android de momento voy a desactivar ya eso no me interesa de momento ya está bastante bien realizado en unos cuantos mis acciones que está probando la la venta cerrada pero ya más puedo ampliar el chat puedo ver más de lo que dice de momento la interfase se ve que un poquito como fresca está buena pero podría mejorar el proyecto del pueblo paleta termina muy rápido no debería determinar tan rápido en mi opinión la demostración del título al lugar del cual entramos pero cuando está 1 2 y se quita muy rápido lo mismo tipo de npc para no tener que complicarse mucho estar empezando un buen rato un poquito de lo que es el juego quinta la cuarta uno de los dos pero no es de la tensión y de la segunda ese portame como este juego no es como un mapa que está todo conectado debería de ser así en teoría como todos los juegos de pokemon son así debería de ser todo lo más que va para conectado pero por el momento está en desarrollo creo que le esté más fácil trabajar área por área hasta que la puedan juntar todas supongo yo en el momento no sólo la música porque todavía no he pasado al punto de cual yo entro realmente a la ciudad esos son detalles que si pretenden mantener el juego así como por salón el tipo falla falta ha sido o recibe equipo deberán de ir y automáticamente iniciar la música estamos en ciudad verde luego lo puse en español no me molestaría poner un inglés pero no importa básicamente es la típica historia de canto yo estoy joven va a ser así por eso es bastante evidente que si voy a marcar obviamente voy a poder recibir un objeto que todo iba a ser el profesor para que después me de la porque es de momento la porque de nuestra habilitada porque está en producción no tienen a todos los pokemon implementados eso es bueno recalcarlo tenemos una tráneca que nos muestra las 24 medallas que podemos ganar porque son las primeras regiones y tres copas que me imagino que son una copa por cada región sobre su tarea bueno la mochila se ve bastante intuitiva es como del estilo de pokemon de psico y vio pikachu es el dinero con el pieza como para uno que vaya probando obviamente no tengo ninguno de todos estos que no han querido comprar nada casi la maleta estuche de mt esos son los movimientos que puede enseñar a los poques cosas de bolsillos esto me lo compré muy rato y lo quiero explicar en un momento lo van a abrir un momentico el tarro de caramelos no tengo ninguno cosa de captura debajo de mil clic amara a una porque bola de aumento en un momento ok ok y básicamente entonces porque como me sigue para ver porque ahora mismo en este signo de que no lo idóneo sería que sea la porque bola donde podemos ver todos los demás porque hemos pero esto es lo la zona de los claves estoy seguro que para pensárselo poco mejor antes de asignar los signos para cada opción esta es una opción de booty id yo me imagino que van a ser un resumen de los logros que uno logra en el juego y ese tipo de cosas de momento yo solamente voy a poder llegar de eso de la ciudad azulona hacerlo como el cuarto de ignacio y voy a seguir probando un poquito más activa el sistema de día de noche de momento aunque de momento solamente está implementado en día por canales ahora mismo solamente hay tres habilitados este es un juego que va a abarcar demasiado canales en mi opinión solo van a tener que dedicar bastante fuerte y vamos a enseñar lo que es la zona de los pokemon así se ve el lobby no es como el tipo de pokemon clásico original que tenía como una ventanita aquí todos los pokemon eso prefieren descartarlo perfectamente para que la pantalla te limpia en mi opinión me gusta así como está en este juego si puedo ver de momento no más tengo abono eso dando pena y puedo sacar porque como lo tengo ahí de momento no lo puedo meter son cosas que tienen que implementar ok vamos a datos y podemos ver algo importante aquí podemos ver un resumen es de los movimientos que aprendido solamente tengo dos podemos ver el tipo el sexo el debe el nombre del bloque y la porque bola en caso de que yo tenga capturado me imagino que puedo verlo así desde otra perspectiva de un comercio que le agreguen si no tiene la porque bola evidentemente quiere decir que yo no lo tengo tapado no tengo ningún interpuesto esta es una experiencia que yo necesito para seguir subir de nivel el número de mi id y de la porque eres obviamente si esto es un juego online realmente no necesita un número de aquí para tu entrenador aunque yo creo que eso sería más interno cuando los staff o los manejadores del juego quieren rastrear un jugador no puede ser básicamente escribiendo tu nombre o escribiendo tu id seguramente todo eso se refleja y eso lo ven ellos de otra manera a nosotros no nos sirve directamente vemos las estas del pokemon son bastante interesantes estos colores realmente redactan que uno tiene más que otro en mi opinión yo pienso que el azul es que le da más positivo y el rojo o medio morado es el defensivo tengo dos movimientos placae gruñido si le doy para el lado puedo ver esto es lo que yo creo que sería lado la zona en la cual podemos subir los sets porque hay tres valores de más de tres dígitos recuerden que los se suben de a 252 máximo en cada staff obviamente son 510 esto es algo que tienen que especificar un poquito más como poner un título aquí arriba algo que diga eso también todo estadística no sé eso estaría bueno en mi opinión se ve muy luminosa la 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 parte de la que son a los poquemones algunos percances de esta ventana lo voy a mostrar no se llega a apreciar bien lo que es lo que acontece en lo que tratan de montar eso es un buen detalle a tener de cuenta para los desarrolladores aquí vemos otro detalle no sé por qué me meto una ventana sin estas agujitas aquí podemos ver los datos de la el entrenador que lo capturó en qué fecha lo capturó donde nuestra capturó y la naturaleza obviamente en el laboratorio una captura en sí solamente para los 10 nivel 5 la fecha de que era el día de hoy esta naturaleza sube ataque especial y baja defensa esa la sello perfectamente con esa inglés la altura es 0.7 estos datos en mi opinión se lo ponen en las zonas que está aquí que hay bastante espacio obviamente solamente tiene que poner cuatro movimientos estas zonas si lo quieren mantener lo ponen en este lado aquí espacio que hay bastante espacio a ponerlo y los datos de las naturaleza no pudieran poner aquí es la verdad ya bastante espacio otra ventana más que podría ahorrarse y hay bastante espacio simplemente pero recuerde es un juego en beta se va a poner buenísimo en mi opinión vemos podemos quedarnos aquí hay pokémones que les recalgo que aparecen tipo pokémon que aparecen como como está mi bolas ahora aquí me he contido ese marihuanero que aparecen así el aire libre tipo de esos pokémones normal tipo lo clásico de juego de pokémon que tú vas caminando por la hierba y de la nada te sale un pokémonazo en la cara tienen esas dos mecánicas de aparición de pokémones y vamos este sería un modo el modo de pelea que tienen hasta la actualidad ahora mismo podemos ver que tenemos los comandos para poder pegar tienes las dinámicas de vistas de lo que son la pokémon let's go pikachu y eevee podemos ver los detalles de los movimientos la potencia la precisión son muchos detalles bastante bien elaborados se ve bastante dinámico el juego para hacer para celebrar está bastante bueno pero podemos pegar vemos un poco lo que es la animación un boom le pegamos un boom aguanta mucho el punto le pedí un crítico jaja y pum para casa y más o menos si va el juego bueno y aquí llegamos eso es todo por ahora gente déjenme saber los comentarios que les parece este juego a mí la verdad yo lo veo bastante futuro yo le voy a seguir dando un poquito más de caña deja tu apoyo fuerte a lujo historia aquí los comentarios os recomendarías para usar en este juego yo lo voy a leer y voy a dejar saber ese tipo de ideas que sean interesantes para los administradores en el servidor oficial de disco que tienen eso es todo por ahora yo soy aguas me despido hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!